Ok, dicen Fuentes y Ortiz, comisión especial, ¡Adiós! 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 Estoy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no ¿Cómo vive? Pero, pero si redondito en tu trampa, amor Ya dime si tú me quieres por favor Ya he sufrido y me he dado tanto por tu amor Y en la noche que las estrellas salen Yo pienso en ti, mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales Y no lo digo por amor Si me dices para ti que soy No dudaré de hacerte tan feliz Eres especial para mí Y de por qué me haces sufrir Yo te olvidaré de las pretensiones de ti No dudaré de hacerte tan feliz No dudaré de hacerte tan feliz